Esas son decisiones que toma el Consejo del Poder Judicial y para hablar yo necesito autorización del Presidente de la Suprema Corte de Justicia para hablar de eso y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia no se ha autorizado todavía para hablar de eso. Gracias por ver el video